Llega a nuestra redacción un video que muestra el momento exacto en que un hombre penetró a robar a una banca de loterías en San Francisco de Macorís. El hurto se produjo a la noche del pasado domingo en una banca de la franquicia de bancas Kenny, ubicada en la avenida Libertad, esquina Emilio Prudón, de esa ciudad del Jaya. En las imágenes se puede observar al ratero mientras penetra al lugar con suma facilidad, posteriormente permanece en el interior unos minutos y luego sale con algunos objetos en la mano. Hasta el momento los propietarios del consorcio bancario no han establecido ningún detalle sobre este robo. NTN, Arisman de la Antigua